Vamos a empezar entonces con esta parte de la unidad de interpolación, que se refiere a la interpolación spline para dibujo, que usualmente se usa una variante que se llama NURBS, que hoy está incorporada en la mayoría de los programas de diseño, o sea, lo que vimos hasta ahora de spline, que después va a mostrar Juan Pablo ejemplos, es para hacer interpolación de funciones conocidas. En cambio, la NURBS de dibujo está más orientada hacia formas libres. ¿Cuál fue el nacimiento de todo esto? La idea era tener una herramienta para dibujar sobre la computadora de manera digital. Entonces, la primera idea descartada era dibujar con un lápiz óptico, pero ya a principios de la década del 70 la tecnología no estaba tan avanzada y no era, digamos, las primeras experiencias fueron muy malas. Entonces, se utilizó esta idea que estaba basada en lo que es el spline de dibujo. El spline de dibujo es un alambre, puede tener varias formas, ya lo mostré la otra vez, el alambre madera, pero es algo flexible, donde uno lo fija en ciertos puntos y la curva adopta naturalmente la forma, por flexión, que le fuerzan esos puntos fijos. Esta herramienta era un spline de dibujo. Entonces, basados en esa idea, las aplicaciones consistían en marcar algunos puntos, la posición de algunos puntos, y después automáticamente la computadora hacía una interpolación entre esos puntos, una interpolación por segmentos, que es lo que estoy marcando acá por color. O sea, cada segmento es una función independiente de la otra, pero la interpolación spline tiene la propiedad de tener continuidad de función dependiente, o sea, la tangente, y también la curvatura. Eso es cuando se utilizan splines cúbicos, donde cada segmento es un polinomio cúbico, pero no es un polinomio cúbico en x, es un polinomio en cúbico paramétrico, o sea, es en x e y, o sea, x e y están definidos como funciones paramétricas de un parámetro t, donde esas funciones son polinomios cúbicos. Eso es para darle flexibilidad a la interpolación. Y con esto se conseguía generar formas, formas curvas relativamente suaves, aunque era difícil controlar la forma resultante, si no me equivoco, esto es lo que está en el AutoCAD, está, ustedes pueden elegir los puntos y le dicen que haga una interpolación spline, y pasa una curva así, o sea, cuando uno la pinta de un mismo color, parece que fuera una única curva. Esto empezó, creo que lo dije en la clase pasada, en Renault, en Francia, en Renault y Citroën, estaban, más que nada fue en Renault, y que quería hacer un sistema para dibujo de carrocerías, y utilizando estas curvas. Acá tenemos, si en vez de ser cúbico usamos segmentos cuadráticos, solamente podemos tener continuidad de función y tangente, o sea, y las curvas salen un poco más suaves. Lo muestro porque después en el trabajo práctico vamos a mostrar una aplicación con estas, con las cuadráticas. Bueno, entonces, una forma era poner la posición y de ahí salía la curva, pero eso, digamos, se perdía control en la forma de la curva. Entonces, esta idea, creo que el primero que se le ocurrió fue a Bézier. Bézier era un ingeniero francés que trabajaba en Renault, y que había, Bézier creo que entró en Renault a fines de la década del 30, pero era un pionero en toda la parte de automatización. básicamente en la década del 50 estaba en todo lo que era la automatización de la línea de montaje, de la fabricación de piezas por tornos mecanizados, de mecanizados, y creo que esa experiencia que sacó de los tornos fue la que plasmó en, él fue uno de los impulsores dentro de la parte del departamento de desarrollo, de desarrollar una herramienta de dibujo por computadora, para que los dibujantes diseñaran por computadora. Eso se plasmó en un sistema que se llamaba Unisurf, entre mediados de los 60, que funcionó hasta mediados de los 70, donde ahí se diseñaban carrocerías y piezas. Básicamente la idea de Bézier es controlar la forma de la curva mediante una poligonal, que se llama poligonal de control. Entonces en vez de fijar puntos por donde pase la curva, muevo la poligonal y la curva que va a resamblar, va a asemejarse, tiende a asemejarse a la poligonal. Estas curvas se llaman curvas de Bézier y son splines en realidad, pero van de punta a punta. O sea, una desventaja que tenían estas curvas es que cuando uno modificaba la posición de un punto de control, por ejemplo acá modifico el B1, lo traigo para acá. Entonces cambia la forma de la poligonal y la curva cambia toda, cambia de punta a punta. O sea, lo que tenía el primer defecto que tenía es que no se podía hacer, no se tenía un control local de la curva, sino que cada vez que uno movía un punto de control se afectaba toda la curva. Eso fue mejorado después aplicando sus divisiones. O sea, si divido la curva en dos segmentos, entonces si en cada segmento uso curvas de Bézier, cuando modifico un segmento el otro queda inalterado. Entonces esto fue mejorado en Estados Unidos y a inicio de los 70, donde aparecieron los B splines. Los B splines ya conceptualmente eran interpolación por segmentos y entonces tenían esa propiedad. Acá está la poligonal de control con los puntos B y este punto, por ejemplo, el punto B5 pasa a la posición B5 prima y B5 segunda. Y acá está cómo se deforma la curva en ese cambio de posición. Y uno puede ver que se afecta localmente este sector de la curva y no se afecta al restante. Esto se fue mejorando y a mediados de los 70 aparecen los NURBS, que son B splines. Estas curvas B splines es una interpolación por segmentos. y la B es porque utilizan lo que se llama una base de Bernstein, que básicamente son polinomios de Lagrange. De ahí viene la B. Y para darle un poco más de control a la forma de la curva, se le adicionaron unos parámetros de peso en cada punto de la poligonal. O sea, la poligonal está formada por vértices, que se definían a través de sus coordenadas, pero también se le podía dar un valor, un peso a cada vértice. Si el peso era 1, se tenía la forma spline común que ya venía conocida. Y si se le daba un peso mayor que 1, la curva era atraída hacia el vértice que tenía ese peso. Y si el peso era menor que 1, se repelía, se alejaba, es como que se aflojaba. Es como darle un poco de tensión a la curva, aflojarla y tensarla. Entonces, con eso se le quería dar más flexibilidad al dibujo. Pero estos factores de peso tienen una propiedad importantísima, que hay ciertos valores para los pesos que hacen que la curva generada sea una cónica. Una cónica es la curva que se genera cuando uno corta un cono con un plano. Básicamente tenemos tres tipos de curvas, creo que son las hipérbolas, las elipses que incluye al círculo. Y no me acuerdo si hay otra más. Pero lo más importante era que podía representar arcos de círculos perfectos. En cambio, un spline común no tiene esa capacidad para representar arcos de círculos. O sea, solamente los NURS son capaces de representar arcos de círculos. Y como ya lo mencioné previamente, el arco de círculos constructivamente es una de las formas más utilizadas porque es fácil de realizar. Entonces, eso hace que ya a partir de los 80, 90 para acá, todos los sistemas gráficos utilizan NURS. La R que tiene acá, la NURS, significa racional, porque es un polinomio, es un cociente de polinomios y están metidas las funciones de peso acá adentro. Pero tiene, por ejemplo, la flexibilidad de poder generar círculos. O sea, acá tenemos dos formas diferentes de generar un círculo con una poligonal de control. Acá es mediante tres segmentos, o sea, un triángulo. Lo importante es que si yo quiero generar un arco de círculo, tengo que generar una parte de la poligonal que tenga dos lados iguales. Con que tenga dos lados iguales, el arco de círculo va a ser tangente a esos lados y le tengo que dar un peso, que es esto que está acá. Si yo tengo una poligonal con dos segmentos y que forma un ángulo interno tita, si yo al peso le doy el valor seno de tita sobre 2, entonces la curva que se genera es un arco de círculo perfecto. Entonces, por ejemplo, en este caso, seno de tita sobre 2, porque este ángulo es 45, ¿no? Puede ser, no, 45, no me acuerdo. 30 a 60 grados debe ser, ¿no? Claro, 60 grados, porque es un triángulo equilátero. Entonces, si este ángulo tiene 60 grados, el seno de tita sobre 2 es el seno de 30, que vale un medio. Y entonces, este W tiene que ser un medio. Y repitiendo esto tres veces, a ver, 60 dije, ¿no? Sí, 60, sí, está bien. Repitiendo esta figura tres veces, tengo un círculo completo. Lo importante de las NURBS y los splines es que generan formas sin trabajar con la ecuación matemática de la curva, sino que uno puede trabajar formas libres y cuando quiere formas cónicas hay que trabajar con los pesos, ¿no? Y la posición de las tangentes. En este caso es un círculo con cuatro sectores de arco entonces cada sector, acá este tiene dos tangentes que son dos lados de la poligonal iguales y en este caso el ángulo interno es 90 grados. Quiere decir que el semiángulo es 45 y el peso entonces tiene que valer seno de 45 que es rey de 2 sobre 2, ¿no? O sea, trabajando con los pesos y las poligonales puedo generar arcos de círculo. Bueno, todo esto hace que sea el estándar para el dibujo asistido por computadora. Hoy todo, digamos ya, más en ingeniería mecánica, ¿no? O sea, todo lo que es diseño de piezas, de componentes mecánicos, todo se realiza por computadora y usando estas herramientas, ¿no? Y hoy vamos viendo lo que es el BIN. El BIN es como una extrapolación de todo eso, ¿no? O sea, la idea es que todo el edificio, digamos, esté digitalizado. Entonces, eso ayuda a compartir la información y también el mismo diseño nos va a servir para los diferentes modelos de análisis estructural o para instalaciones, para lo que sea. A ver, ¿por qué va trazada la ingeniería civil respecto a ingeniería mecánica? Porque la ingeniería mecánica requiere mucha precisión. O sea, ustedes tienen dos piezas que son atravesadas por un perno. Tienen que hacer un agujero en cada pieza, pero tienen que hacer exactos. Si yo corro el agujero, ya el perno en una pieza, el perno no pasa. Entonces, tiene que haber una gran precisión. En cambio, en ingeniería civil, si ustedes ven, cuando se coloca una ventana y le dice a un metro de altura y se la pone a un metro cinco, un metro diez, va a seguir siendo funcional. En cambio, en ingeniería mecánica, si ustedes le erran en un agujero, un diámetro, lo hacen más chico, ya después no pueden meter un tornillo y ya no funciona. Pero bueno, toda esa tecnología, digamos, hoy se está incorporando. Siempre estuvo, digamos. O sea, desde el AutoCAD, desde que nació el dibujo por computadora, que los sistemas lo tienen incorporado. Ahora después voy a mostrar al final más aplicaciones en civil. ¿Qué ventaja tienen las NURS? Como dije recién, no se trabaja con la ecuación de la curva. Yo quiero hacer una forma de este tipo y simplemente dibujo la poligonal de control. ¿Cómo hace la computadora para dibujarla? Lo que hace va subdividiendo las poligonales. Por ejemplo, a esta poligonal que es completa, la divido al medio y en el punto donde hago la división lo hago coincidir con la curva. Y a partir de ahí genero una poligonal para un lado y una poligonal para el otro. Por propiedades matemáticas existe forma de definir una poligonal pero sin que cambie la forma de la curva. O sea, cambia la poligonal de control pero las dos poligonales definen la misma forma, es la misma curva. Y si yo sigo subdividiendo, lo que se ve es que en el límite los puntos de control que antes se estaban alejando se van acercando más a la curva y en el límite se pegan a la curva. Entonces lo que hacen las computadoras cuando dibujan, dibujan los puntos de control. O sea, van subdividiendo la poligonal de control hasta que casi es indistinguible, ahora después lo voy a mostrar en otra diapositiva, en otra transparencia, que cuando se acerca ya la tenemos acá. Entonces es una forma de, digamos, quiero una curva cerrada generada por esta poligonal roja. La otra cuestión que hay que decir es si la poligonal de control es cerrada, la curva que se genera es cerrada. Entonces, y empiezo a, no dibujé acá la forma final, pero es esta que está acá en esta última, ¿no? A medida que voy subdividiendo la poligonal de control, los puntos van coincidiendo, se van posicionando, se van acercando cada vez más a la curva hasta que la distancia es indistinguible. Entonces, lo que hace en la computadora es no trabajar con la ecuación matemática de esta curva para dibujarla, sino que genera puntos subdividiendo la poligonal de control y después une por trazo recto estos puntos, como hace el Excel para dibujar o el Octave o todos los programas de dibujo. O sea, la mayoría de los programas de dibujo lo que hacen es aproximan la curva por una serie de puntos que los unen por trazos rectos. Si hay suficiente definición, no se percibe la diferencia. Eso es todo en computación gráfica. Es todo así. Pasando la idea a dos dimensiones, el equivalente de lo que sería la recta serían los triángulos y es lo mismo. O sea, todos los dibujos que ustedes ven en computación gráfica, en dibujo, en juegos, o en dibujo animado, todos están formados por triángulos y parten, uno ve la forma como si fuera curva, pero en realidad las placas gráficas están preparadas para subdividir esa superficie en muchos triángulos y los pinta de manera que a uno le dé la sensación de continuidad. Pero en realidad son todos pedacitos discretos. Bueno, vamos a ver algunas aplicaciones de estas interpolaciones curvas. La primera es en fuentes TrueType. Hay muchas aplicaciones, pero bueno, traigo las que me resultaron más curiosas y después muestro la ingeniería civil. esto es una máquina de escribir. Ustedes no, pero yo sí, en la secundaria tuve que aprender mecanografía y básicamente el tipo de letra es único. O sea, ya viene de fábrica con la máquina, no hay tipos de letras diferentes como hoy tiene por ejemplo en el Word. el tipo de letra es el mismo. Y esto, un poco basado en esto, Bill Gates cuando empezó a desarrollar el paquete de oficina, en realidad era a principios de los 80, nunca pensó en usar más de un tipo de letra. Siempre pensó por ejemplo como que el Word iba a tener un solo tipo de letra. Y Steve Jobs que cuando estuvo en la universidad asistió a varios cursos y le interesó mucho uno de tipografías. Y básicamente ¿qué es la tipografía? ¿En qué se basaba? ¿Cómo se imprimían los libros, los periódicos? Básicamente lo que hace hay un linotipista que elige la fuente y va armando con esa fuente frases y va armando la página. Entonces estas fuentes son de un tipo de letra pero hay varios tipos de letra y entonces puede combinar los tipos de letras para los titulares puede poner un titular con un tipo de letra o otro. Entonces esto viene de la edad media pero ya para 1980 había varios tipos de letra estandarizados. Y se usaban estas máquinas estos son los linotipistas son los que escribían las páginas de los diarios. O sea la máquina lo que hacía ha automatizado el proceso de ir a como o sea si no tenían la máquina tenían que armar con estos a mano ir poniendo las letras una por una trabajo este entonces cuando se quiso pasar esto a la computadora Steve Jobs había propuesto que uno tuviera esa misma capacidad que tenía el linotipista de poder cambiar tipos de letra que también la pudiera tener en su editor de texto entonces eso obligó también bueno obligó también a que Microsoft cambiara de idea y pusiera un montón de fuentes que es lo que ustedes ven hoy en la computadora o sea que uno puede ir variando mezclando diferentes tipos de fuentes y apareció el problema de lo que es este del tamaño porque las fuentes de tipografía obviamente estas son de tamaño fijo o vienen en una escala de ahí vienen los 9 puntos 11 puntos 13 puntos viene de la parte de litografía de cómo se armaban estas cosas o sea si uno muestra le voy a mostrar por ejemplo el notepad que trabaja con un tipo de letra pero uno lo puede cambiar y escribo escribo algo por ejemplo voy a poner acá y ahora esta fuente debe ser curier me parece que es un segundo que levanta ahí está no una fuente consola y tamaño 11 qué pasa si le doy ahora tamaño 72 qué justo elegí una que no que sale bien vamos este cuál dije cuál dije curier 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 miren qué pasa cuando la fuente esté lagrando porque o sea la fuente para un tamaño chico sale bien pero para un tamaño grande no sale bien entonces la fuente está armada sobre una matriz y fíjense que está claro qué cuadraditos son blancos qué cuadraditos son negros pero cuando yo quiero ese mismo cuadriculado o reticulado que está por atrás de cada carácter yo lo agrando ya la letra pierde definición o sea es la misma es la misma letra con la misma matriz pero este cuando la letra está chiquitita se ve como bien redondeada pero cuando yo la agrando como para poner en un cartel no sale bien entonces a raíz de eso se salieron las fuentes TrueType ¿qué son las fuentes TrueType? son fuentes que no cambian de forma con el tamaño entonces ¿cómo se pudo hacer eso de las fuentes TrueType? bueno se las modelaba con curvas de Bézier la idea la idea es cada fuente TrueType cada letra tiene una poligonal de control esto es una poligonal ¿no? o sea no no son puntos que están sobre sobre la curva sino que fíjense que están separados de la curva porque es la poligonal de control que define cada sector curvo que no necesariamente son arcos de círculo ¿no? pero tiene una forma precisa y de esta manera cualquier sistema puede generar la letra y la forma se mantiene independientemente del tamaño ¿no? y acá la letra A Ariel fíjense que esto es una forma de gota no tiene una forma hecha con arcos de círculo ¿no? o sea es más tirando una forma libre pero bueno entonces y eso también es cuando uno viene acá a escribir ahora creo que lo sacaron pero en un sumo en un momento uno tenía al lado de cada fuente dos letras TT true type que indicaban que la fuente es true type creo que la mayoría son true type o sea ¿qué quiere decir true type? que yo puedo hacer un cartel gigante y sé que no voy a perder que la letra se va a ver igual que si la veo en el cartel chiquito ¿no? este y bueno esto que está en la nube es porque se bajan y digamos que las fuentes en general la mayoría son libres pero hay ciertos tipos de fuentes que tienen derecho de autor y pero en realidad no son la mayoría se puede se puede bajar digamos bueno pero digamos esto bueno más para el que está en publicidad en alguna en algún sector donde usen donde la letra tenga tenga un impacto ¿no? este pero fíjense primero que nada este el contraste ¿no? pensar que si no hubiera estado Steve Jobs acá no teníamos nada teníamos una sola ¿no? este en fin son este es la evolución sigamos bueno esto lo traje a colación como una aplicación de las curvas de Bézier digamos ¿no? o sea hoy todas las las fuentes TrueType tienen incorporadas esas curvas entonces esto es una aplicación de ingeniería civil fíjense esta civil o arquitectura pero la forma de este techo uno puede generarlo a mano alzada pero si después tiene que transmitir esa información al que construye no es fácil o simple de reconstruir en cambio si yo la genero la forma a través de una superficie esto es una superficie NURS ¿qué es una superficie NURS? es un cuadriculado digamos de curvas NURS o sea tengo curvas NURS en un sentido y curvas NURS en el otro y asociado también tengo unas poligonales en un sentido y poligonales en el otro todos estos puntitos que se ven son los puntos de control o sea yo generé la forma de la curva moviendo los puntitos estos puntos moviendo esos puntos generó la forma de la curva y acá tenemos bueno algunas aplicaciones en otras formas ¿no? obviamente que siempre tiene que estar presente la la parte constructiva ¿no? o sea se supone que es una combinación de las dos cosas la forma y la técnica ¿no? o sea digamos hoy a medida que la técnica constructiva también evoluciona ¿no? por ejemplo por decir algo tenemos impresoras 3D que hoy es posible hacer paredes con impresoras 3D o sea pero tenemos este me faltó una así esta la quería dejar para el final la voy a dejar para el final fíjense acá tenemos otro techo pero este techo tiene una particularidad o sea fíjense que tiene líneas rectas acá es una superficie arreglada entonces esta digamos se puede construir a partir de tablas de madera y hacerla de hormigón con un encofrado siguiendo la superficie arreglada pero no necesariamente necesitamos que sea arreglada la superficie fíjense esto es una superficie que no no es arreglada y tiene este tengo mi duda si no es arreglada la de acá atrás seguro que no pero esta pero no este bueno pero fíjense que tiene como un molde de madera y arriba está como tiene como una cobertura de algo de un material que pareciera flexible que se fue moldando este pero en fin hoy lo que tenemos entonces con las con las NURUS es la posibilidad de generar formas este arbitrarias lo que se llama formas libres de manera sencilla y si tenemos un proceso constructivo que también se adapta a esa generación de curvas podemos generar digamos formas mucho más elaboradas que las que se venían usando hasta ahora voy a terminar esto estos son unos arquitectos mexicanos y voy a entrar en la página para mostrarles y con eso vamos a terminar este de este lo iba a poner pero a ver creo que es esto esperen que levante la página se está viendo esto es un edificio este en México y fíjense que es todo curvo o sea bueno es digamos con una curvatura que permita ser construida vamos a otra cosa el concepto está en inglés pero dice se parte del concepto el sketch que sería el bosquejo digamos lo que se hace lo que puede ser representado a mano alzada y después viene el modelo 3D que es con técnicas de renderizado 3D y que entonces pueden generar realidad virtual y acá es donde entran todas las técnicas de dibujo bueno estos son los lugares donde tienen una casa de playa y el que quería mostrar creo que es este esto es un edificio también pero fíjense ven esta casa está tiene un montón de formas curvas incluso para generar los agujeros o sea como si ustedes imagínense esas piletas de forma de riñón creo que acá tiene una entonces digamos puede haber no digo que las nubes sea la única forma uno piensa como se hacían las carrocerías en la década de 40 y se hacían con moldes de yeso y a mano y había los tipos eran escultores que hacían las carrocerías entonces bueno si uno es un artista puede hacer estas cosas con otra técnica pero lo usual hoy es hacer todo esto de manera digital y con ayuda de estas herramientas pero en fin lo traigo como como un ejemplo de las posibilidades que tenemos hoy en día bueno voy a dejar vamos a parar acá no 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 esperen esperen vamos a seguir con la otra con la otra parte que era este que viene a continuación de esto que es la aplicación que vamos a hacer en este en el trabajo práctico o sea y con esto si ahí voy a cerrar y después me voy al otro tema que es extrapolación de Richardson capaz que lo doy todo junto este un segundo que abro la powerpoint ahí está creo que tengo muchas cosas abiertas pero bueno entonces ¿en qué va a consistir el trabajo práctico? muestro primero la la idea general la idea general es este nosotros vamos a dar un programa que calcula propiedades de perfiles más que perfiles porque no necesariamente es un perfil de figuras cerradas ¿no? entonces ¿para qué quiero calcular las propiedades como el área momentos de inercia centro del centroide direcciones principales porque todas esas propiedades geométricas influyen en el comportamiento a flexión de la viga ¿no? entonces en general hay tablas de perfiles pero el problema es cuando ustedes tienen alguna combinación de perfiles o alguna viga de forma que no está en la tabla entonces la viga va a estar formada por partes rectas y partes curvas en general este perfil tiene arcos de círculo en esta parte ¿no? entonces lo que vamos a hacer es generar toda la forma a través de una poligonal de control y esa es la información que toma el programa el programa sabe de la forma por la poligonal de control cuando la poligonal tiene un lado recto directamente ese lado recto forma parte de la poligonal de control y cuando hay un lado curvo lo que hay que hacer es generar las la poligonal de control asociada al lado curvo por ejemplo supongamos que ven que acá están los puntos numerados 4, 5, 6 son los puntos de la poligonal de control entonces si yo quiero generar acá un arco de círculo porque esto es circular lo que tengo que hacer es que los lados sean tangentes o sea el segmento de círculo empieza acá y termina acá y es tangente entonces tengo que hacer los sectores de la poligonal de igual longitud y le tengo que dar un peso a cada punto de la poligonal entonces al 6 y al 4 le doy peso 1 pero al 5 le voy a dar el seno de 45 porque es la mitad del ángulo entonces a raíz de 2 sobre 2 tengo que poner ese valor entonces el programa lo único que se le entra son las poligonales y los pesos pero yo ya sé que esos pesos están asociados a un segmento de círculo entonces es como que le hubiera ingresado la forma exacta ven por ejemplo acá tengo una una barra circular obviamente uno entra en la tabla de la barra y si es circular va a tener las propiedades pero supongan que le tuve que hacer una muesca por alguna cuestión entonces ya el momento de inercia de esto no está en las tablas entonces como calculo el momento de inercia de una barra circular que le falta un pedazo entonces voy a hacerlo con este programa ingresando una poligonal de control que defina la forma del contorno esa poligonal donde hay lados rectos coincide con los y en los lados curvos hay que definirle una poligonal de control que obviamente no va a estar coincidiendo con el lado entonces se toma un punto de partida llegada porque la figura es cerrada es acá el uno entonces en la clase que viene lo vamos a repetir a esto porque vamos a explicar el trabajo práctico arranco con el punto uno y acá tengo un sector de círculo y yo sé que el sector de círculo tiene estos ángulos o sea acá la tangente es horizontal y acá la tangente parte de este ángulo alfa y ese ángulo alfa esto es un cuadrado de lado uno 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 entonces ¿cuánto vale alfa? y si esto vale uno la altura la semi-altura acá es cero cinco y y esto vale dos no vale uno vale uno pero como el radio el radio vale uno también o sea el radio vale dos este el ángulo alfa es el seno de cero cinco sobre dos y de ahí saco este ángulo este ángulo alfa o sea tengo que trabajar con los ángulos pero este yo lo único que necesito no son los ángulos son las coordenadas de los puntos necesito todo este este lío es para calcular el la coordenada de este punto y para eso necesito conocer el el ángulo interno del arco ¿no? este bueno trabajando con esto de ahí sale que si alfa es catorce el ángulo que me queda para el arco de círculo este es setenta y cinco y entonces el peso de este punto es el seno de setenta y cinco dividido dos que sería treinta y siete setenta y ocho y ese es el número que le voy a dar de peso a este a este lo tendría que haber puesto a este número a este vértice después también por proyección saco que esto está a uno cincuenta y seis en fin saco las coordenadas de todos los puntos estos estos arcos que son este que el ángulo es noventa grados es mucho más fácil porque se hace que los las tangentes tienen que ser horizontal y vertical y el peso de esto es seno cuarenta y cinco que es rey de dos sobre dos y en fin y así voy definiendo la poligonal o sea pero lo único que ingreso nunca le doy datos de radio de curvatura de nada o sea toda esa información la va a sacar el programa a través de indirectamente de la poligonal de control entonces nosotros a ver acá bueno esto ya lo habíamos visto le vamos a pasar un programa que en realidad calcula las propiedades pero de una de una sección que está formada por poligonal recta o sea el programa no no calcula las propiedades de una de una sección curva sino que tiene que tener estar formada todo el contorno por poligonal de segmento recto entonces ¿cómo voy a hacer para calcular para esta sección curva? y bueno voy a ir aproximando a cada sector curvo mediante una una poligonal y voy a ir calculando las propiedades este y verificando y verificando el error o sea ¿qué va a pasar? cuando más segmentos utilice de poligonal más precisa me van a salir las propiedades fíjense por ejemplo vamos a ver este este es un círculo al cual lo voy a aproximar por polígonos inscriptos por ejemplo si aproximo con un triángulo y quiero calcular el área este es un círculo de radio 1 y quiere decir que el área es pi porque es pi por radio al cuadrado ¿no? el área y este es 3,14 y en cambio el área de un triángulo inscripto me da 1,3 o sea está lejos con 4 lados ya me voy a 2 con 5 lados 2,3 pero estoy lejos del 3 acá veo o sea acá estoy en los porcentajes de error o sea arranco con un 60% de error y a medida que voy poniendo más lados para aproximar el círculo cada vez la superficie se parece más pero mire incluso en este caso que tengo 8 lados que parece que fueran prácticamente iguales el área es 2,8 contra 3,14 y o sea todavía tengo un error del 10% entonces como estamos en ingeniería me interesa la precisión hasta una determinada cantidad de decimales o sea lo que voy a fijar es el porcentaje de error o sea con qué porcentaje de error quiero conocer las cantidades aproximadas o sea siempre vamos a usar el concepto cifras significativas decimales significativos porcentaje de error para los cálculos porque en ingeniería necesitamos resultados pero también necesitamos conocer la precisión que tienen esos resultados en general cuando se trabaja por computadora pareciera que la computadora calcula exacta pero en realidad siempre lo hace con un error esto es como el trabajo práctico 1 o sea las calculadoras parece que calcularan de manera exacta las funciones trigonométricas pero lo único que son capaces es demostrar hasta los dígitos que tiene el visor los dígitos exactos entonces da la sensación de que calcula exactamente pero si quisiéramos más decimales que eso no los tendríamos y con estas propiedades pasa lo mismo o sea estas propiedades digamos son un accesorio para yo calcular la resistencia que es lo que me interesa si lo que voy a construir resiste y es estable entonces tengo que tener una manera de controlar la precisión de los resultados y entonces ¿cómo se hace eso? bueno tengo que tener una manera de controlar el error esto lo vamos a insistir la clase que viene porque tenemos que detener el proceso de alguna manera o sea yo ya sé que cuando más cantidad de segmentos utilicen la poligonal más preciso estoy pero en algún momento tengo que parar entonces lo que vamos a usar para controlar el error es el método de Richardson o lo que se conoce como extrapolación de Richardson que está asociado al orden de convergencia después voy a hablar de eso entonces ¿qué es una discretización? es una representación aproximada de una función mediante una interpolación por segmentos o sea la curva verdadera es esta la azul y la roja es una aproximación entonces lo que quiero saber es el grado de aproximación que tiene mi poligonal a la curva y eso va a depender de la cantidad de lados entonces esta poligonal digamos va a tener un tamaño característico que es el H cuando más el H es de todos estos segmentos en general se utilizan segmentos iguales pero podrían ser diferentes de igual longitud la precisión se controla en función del tamaño H o sea cuando más más chiquito sea el H que quiere decir que más segmentos voy a utilizar más precisa y más cercana es la aproximación entonces ¿en qué se basa el método Richardson? para estimar el error asume que el error que se comete o sea si pongamos que estoy calculando el área entonces la distancia la diferencia entre el área verdadera que está por debajo de la curva azul y el área que está debajo de la curva roja varía de esta forma como una constante C proporcional a H elevado a la P donde P es lo que se llama el orden de convergencia y depende del método de cálculo o sea yo tengo la poligonal y después voy a tener que tener un método para calcular con esa poligonal el área y entonces cada método tiene un P que tiene que ver con el orden de convergencia que es la velocidad o sea el P quiere decir con qué precisión o sea cómo se reduce el error a medida que se disminuye el H si el H es chiquitito y el P es grande el método rápidamente disminuye el error entonces el P es un número entero puede ser 2, 3, 4 cuando mayor es el P más rápidamente converge el método bueno lo importante es que esto lo tengo que conocer o sea que el error lo que tengo que conocer es el P la velocidad de convergencia la constante C no la voy a conocer y el H es la medida que estoy utilizando es la separación del mayor tramo de poligonal que tengo porque es importante conocer P porque me permite conocer el orden del error hay veces que el método que estamos usando no conocemos el P la clase que viene vamos a ver que se puede calcular pero la mayoría de los casos el P es un número conocido entonces ¿cómo hace Richardson para estimar el error? entonces supongase que usted tiene una discretización de tamaño H1 entonces con esa discretización H1 uno puede calcular un error H1 o sea con esa discretización calcula un valor aproximado A de H1 que tiene un error que va a ser igual a C por H1 a la P y voy a comparar con otra discretización con un tamaño H2 que es H1 sobre 2 o sea la mitad o sea como si una poligonal tiene 4 lados la siguiente va a tener 8 lados o sea divido por 2 toda la poligonal anterior en ese caso en ese caso el error también va a ser C pero ahora por H2 a la P entonces si comparo o no si comparo si reemplazo H2 por qué función de H1 esto va a quedar H1 a la P sobre 2 a la P o sea llego a la conclusión de que el error 2 es el error 1 dividido 2 a la P o sea y si ahora planteo la solución exacta qué va a ser la solución exacta va a ser la solución aproximada más el error por ejemplo si para calcular la aproximación H1 con la separación H1 tengo que sumar el error para H1 y para H2 tengo que sumar el error para H2 que era el error en H1 dividido 2 a la P entonces trabajando con estas dos ecuaciones puedo despejar que el error en H1 tiene esta forma es 2 a la P sobre 2 a la P menos 1 por la aproximación con H2 que era el doble de la de H1 menos la aproximación con H1 o sea que siempre acá hay un concepto importante no hay forma de estimar el error si no hago otra discretización eso para todos los métodos que usen discretizaciones o sea hay que usar dos discretizaciones y con la discretización 2 puedo calcular el error 1 entonces en el caso de que el P sea igual a 2 que es uno de los más usuales el error va a ser 2 elevado al cuadrado 4 sobre dividido 2 elevado al cuadrado 4 menos 1 que es 3 por A en H2 menos A en H1 A la A es porque en este caso estoy calculando el área entonces con esto tengo una forma de conocer el error entonces si ya conozco el error puedo saber si ya alcancé la precisión suficiente o no entonces ¿por qué? porque yo voy a especificar que quiero calcular el área con una precisión determinada y eso va a decir que el error tiene que tener un valor determinado ya sea absoluto o relativo entonces y esto me va a dar una medida del error entonces cuando esto caiga debajo de una cierta tolerancia ahí detengo el proceso y el programa este para y eso va a ser el trabajo práctico o sea todo eso está escondido adentro del programa o sea el programa ustedes van a ver los resultados van a entrar con la poligonal y salen los resultados pero adentro tiene metido todo esto solamente por curiosidad este el método de Richardson es de 1910 una época donde ni siquiera era muy difícil hacer cálculos a mano y Richardson lo aplicó para presas que las calculaba por un método que vamos a ver que se llama diferencia finita y quería tener una estimación del error que cometía al calcular las tensiones en la presa o sea le quedaba un sistema de ecuaciones grande no los podía resolver a mano porque ustedes habrán visto de álgebra más de 2x2 3x3 3x3 3 ecuaciones con 3 y cómitas resolver a mano es imposible y él tenía sistemas de ecuaciones de mucha mayor cantidad 20-30 ecuaciones y la resolvía de manera iterativa fue como un adelantado en su época bueno insisto esto entonces lo vamos a ver con mayor detalle en el trabajo que vamos a explicar en la clase que viene bueno vamos a cortar acá un segundo voy a parar la grabación un segundo Gracias.